Bastante ordenado, dos temas fueron importantes. La designación del secretario de Marina y de Defensa, y él se portó muy respetuoso, y los dos secretarios de entonces, de Marina y de Defensa, lo mismo. Abro un paréntesis para decir que no me equivoqué, que estoy muy contento, muy satisfecho, que me han ayudado mucho, que han actuado con honestidad, con rectitud, con patriotismo, con lealtad al pueblo. Eso muy bien. Y lo otro que nos tocó resolver fue lo del tratado comercial. Entonces ahí sí hubo diferencias. Había un capítulo en el tratado donde se comprometía el petróleo, y ahí se rompieron las pláticas. Eso nos llevó tiempo. Pero al final se aceptó por parte del gobierno de Estados Unidos. El presidente Trump aceptó lo que nosotros propusimos. Pero fue lo único, lo único. Lo demás, bien, y tengo que agradecerle al licenciado Peña, porque en dos ocasiones que fui candidato antes de triunfar, el licenciado Peña no aceptó y no se metió. Y yo tengo que agradecerle eso. Lo he dicho públicamente, bueno, desde que tomé posición, que lo agradezco porque un presidente, si se mete, yo lo padecí. Un presidente por muy, muy, muy limitado que sea. Si se dispone a hacer daño, lo logra. Y hacen mucho daño, imagínense, el daño que causó el fraude del 2006. Pero esta transición va a ser muy tranquila, terza. No va a haber ningún problema. Y también, diría, la elección. ¡Gracias! ¡Gracias!